Mi primera biblia presenta Balaam y Zuburra Los israelitas estaban cada vez más cerca de la tierra prometida Ellos acamparon cerca de los campos de un reino llamado Moab Durante su viaje, los israelitas se encontraban con varias naciones que los obligaba a luchar contra ellas Pero como Dios estaba de su parte, los israelitas vencían en todas las batallas La noticia sobre sus victorias había llegado a todas partes El rey de Moab se enteró de todo lo que habían hecho ellos con los amorreos Y se dio cuenta que ellos estaban acampando cerca de su territorio Los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos Porque eran un ejército muy numeroso En aquel tiempo, Balak era el rey de Moab Balak sabía que no tenía esperanza de vencer a los israelitas Entonces, tuvo la idea de mandar a llamar a un hombre llamado Balaam ¿Quién? Balaam era muy famoso porque decían Que cualquier cosa que él bendijera quedaba realmente bendita Y cualquier cosa que él maldijera quedaba realmente maldita Entonces, Balak envió a unos mensajeros para que contrataran a Balaam Ellos llevaban consigo mucho oro para pagarle Aunque Balaam no era israelita, creía en Dios Solía ser profeta, pero se volvió codicioso y ya no le servía a Dios Cuando los mensajeros llegaron, le dijeron a Balaam Hay un pueblo que salió de Egipto Tiene un ejército muy poderoso Y están acampando cerca del territorio de Moab El rey Balak te ruega que vayas a maldecir a ese pueblo Tal vez así, Balak pueda vencerlo y echarlo de su territorio Balaam los invitó a pasar la noche allí Prometiendo darles respuesta después de que Dios le dijera Los mensajeros se alojaron allí con él En la noche, Dios le habló a Balaam y le dijo ¿Quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Son los mensajeros que envió Balak, el rey de Moab Respondió Balaam Los envió a decirme que vaya a maldecir un pueblo que salió de Egipto Porque son más poderosos que él Pero Dios le dijo a Balaam No vayas con ellos Ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas Porque son un pueblo bendito Al otro día, Balaam envió a los mensajeros de regreso a su tierra Pero el rey Balak envió a otros gobernantes Más numerosos y distinguidos Con mucho más oro Y le dijeron a Balaam El rey Balak dice que no permitas que nada te impida ir a verlo Te recompensará con creces y hará todo lo que tú le pidas Te suplica que vayas a maldecir el pueblo Balaam respondió Aun si el rey Balak me diera su palacio lleno de oro y de plata No podría hacer nada si Dios no me lo permite Ustedes también pueden alojarse aquí esta noche Mientras averiguo si Dios quiere decirme alguna otra cosa Aquella noche Dios le habló a Balaam Y le dijo Ya estos hombres han venido a llamarte Ve con ellos Pero solo harás lo que yo te ordene En la mañana Balaam se montó en su burra Y partió con los gobernantes de Moab Él realmente quería la recompensa Mientras iba con ellos Dios vio la intención de Balaam Y mandó a un ángel con una espada Cuando la burra vio al ángel Se echó a correr hacia el campo Balaam la golpeó para hacerla volver al camino Pero lo llevó a un lugar donde había paredes de piedra Y el ángel volvió a aparecerse otra vez Cuando la burra vio al ángel Muy asustada se arrimó contra la pared Con la que lastimó el pie de Balaam Entonces Balaam volvió a pegarle por segunda vez El ángel se acercó a ellos Como era un lugar muy estrecho La burra se asustó más Y se echó al suelo con Balaam encima Entonces Se encendió la ira de Balaam Y golpeaba con más fuerza a la burra Con el palo Y de repente Dios hizo que la burra hablara Y ella le dijo a Balaam ¿Por qué me golpeas? ¿Se puede saber que te he hecho Para que me hayas golpeado tres veces? Balaam estaba tan enojado Que ni siquiera se dio cuenta Que le estaba hablando su burra Y le dijo Me has puesto en ridículo Si hubiera tenido una espada en las manos Te habría matado de inmediato ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado Hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te he hecho algo así? Pues no Luego Dios abrió los ojos de Balaam Y este pudo ver el ángel En el camino Empuñando la espada Balaam se inclinó Y el ángel Le preguntó ¿Por qué golpeaste a tu burra? ¿No te das cuenta Que vengo dispuesto A no dejarte pasar Porque he visto Que tus intenciones son malas? Cuando tu burra me vio Se apartó de mí Tres veces De no haber sido por ella Tú estarías muerto Y ella seguiría con vida He pecado Dijo Balaam No me di cuenta De tu presencia en el camino Como esto te parece mal Voy a regresar El ángel le dijo a Balaam Ve con ellos Pero limítate a decir Solo lo que Dios te manda Y Balaam se fue Con los gobernantes Del rey Balak Cuando el rey Balak Se enteró de que Balaam venía Salió a recibirlo Y le dijo ¡Ja ja! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Qué bueno que estás aquí! Necesito que maldigas ese pueblo Oye ¿Por qué no viniste Cuando te mandé a llamar? ¿No crees que puedo Recompensarte muy bien? Bueno Ya estoy aquí Contestó Balaam Solo que no podré decir nada Que Dios no ponga en mi boca Vamos, vamos Que tengo muchos regalos para ti Habrá un montón de regalos Si me haces este trabajo Así El rey Balak Llegó a Balaam A un monte Desde allí Podían ver parte De los campamentos De los israelitas Edificaron altares Y prepararon holocaustos Tal como Balaam Había pedido Y el rey Le dijo a Balaam ¡Ahí están! ¡Maldícelos! Dios puso su palabra En la boca de Balaam Y dijo Pueblo de Israel ¿Cómo podré desearle el mal A quien Dios no se lo desea? Desde la cima de las piedras lo veo Y desde las colinas lo contemplo Es un pueblo que vive apartado Que no se cuenta entre las naciones Bendito sea a todos ustedes Cuando el rey Balak Escuchó eso Le reclamó ¿Qué has hecho? Te traje aquí Para que le lanzaras maldiciones Pero lo estás bendiciendo ¿Acaso no debo decir Lo que Dios me diga? Dijo Balaam Está bien, está bien Quizás estás un poco nervioso Vamos a otro monte Quizás te sientas mejor así Vamos, vamos Entonces El rey Balak Llevó a Balaam A otro monte Llevaron altares Y prepararon holocausto Nuevamente El rey Balak Le decía Ahora sí Aquí seguro estás mejor Maldice el pueblo Dios puso palabra en la boca de Balaam Y dijo Pueblo de Israel Bendito sea a todos ustedes El Señor su Dios está con ellos Dios los sacó de Egipto Con la fuerza de un toro salvaje Contra Israel No hay brujería que valga Ni valen las hechicerías contra este pueblo De Jacob y de Israel se dirá Miren lo que Dios ha hecho Y el rey Balak le dijo a Balaam Hey, hey, hey Si no lo vas a maldecir Tampoco lo bendigas Balaam respondió ¿Acaso no te advertí Que yo repetiría Todo lo que el Señor Me ordenara decir? Vamos a otro lugar Ven conmigo Decía el rey Balak Quizás a Dios le parezca bien Que lo maldigas en otro lugar Así que Llevó a Balaam A otro monte más alto Prepararon altares Y holocausto nuevamente Cuando Balak alzó la vista Y vio al pueblo de Israel Acampando por tribus El Espíritu de Dios Vino sobre él Y dijo Cuán hermosas son tus tiendas Jacob Qué bello es tu campamento Israel Son como arroyos que se ensanchan Como jardines a la orilla del río Como aloes plantados por Dios Sus cántaros rebosan de agua Su semilla goza de agua abundante Su rey es el más grande Y su reino se engrandece ¿Quién se atreverá a molestarlo? Benditos sean los que te bendigan Y malditos sean los que te maldigan Entonces La ira de Balak Se encendió contra Balaam Y le dijo Te mandé a llamar Para que le echaras maldiciones Y esta es la tercera vez Que los bendices Más te vale volver a tu tierra Te dije que te recompensaría Pero ya no te daré nada Les dije a tus mensajeros Que aunque me dieras tu palacio Lleno de oro y de plata No podría desobedecer al Señor Mi Dios Lo que Dios me ordene Eso diré Ya me iré a mi pueblo Pero voy a advertirte En cuanto a lo que este pueblo Hará con tu reino algún día Entonces Balaam profetizó Lo veo Pero no ahora Lo contemplo Pero no de cerca Una estrella saldrá de Jacob Un rey Surgirá en Israel Y aplastará toda la tierra de Moab Edom Será conquistada Los amalecitas Tendrán una destrucción total Seir Su enemigo Será dominado Mientras que Israel Hará proezas De Israel Saldrá Un soberano Después de esto Balaam se levantó Y volvió a su tierra Y también Barak Se fue por su camino Ahí estaba el pueblo de Israel Revelándose contra Dios Sin tener idea Que allá en las montañas Dios Los estaba protegiendo Y bendiciéndoles Suscríbete Y comparte Síguenos en nuestras redes sociales ¡Gracias!